Es el momento de buscar en la memoria Eso que a los dos de pronto se nos extravió Alguna pista, una señal De los excesos y del descontrol Que nos movían el mundo Y la cama Que fue de la respiración Corta y tan acelerada Que entre tú y yo Hubo con cada mirada Y que a nada llegó Y ahora el silencio empieza a hablar Y abre diciendo que es el comienzo Delfina Y no sabemos si llorar O si muriendo Darnos un beso de amistad Con sabor a soledad Es el momento de mirar Sin el oscuro velo del temor Esta verdad que hay en los dos Hay un futuro que se va Desdibujando en el corazón Cuando nos escondemos en la almohada Que fue de la respiración Que fue de la respiración Que fue de la respiración Y no sabemos si llorar Y no sabemos si llorar O si muriendo Darnos un beso de amistad Darnos un beso de amistad Con sabor a soledad Y no sabemos si llorar Y me da miedo Estar sin ti La costumbre nos maleducó Pero si no puedes ser feliz Será mejor que estés sin mí Y nos digamos Y nos digamos Ay, adiós Y ahora el silencio Empieza a hablar Y abre diciendo Que es el comienzo Del final Y no sabemos si llorar O si muriendo Darnos un beso de amistad Con sabor a soledad